Siempre con amor, con la cabeza en alto La fuerza de tus manos triunfarás C-I-A-O, chao Verónica C-I-A-O, chao Verónica C-I-A-O, chao Verónica Lucha, busca, todo llegará Siempre con amor, con la cabeza en alto La fuerza de tus manos triunfarás C-I-A-O, chao Verónica C-I-A-O, chao Verónica C-I-A-O, chao Verónica Lucha, busca, todo llegará C-I-A-O, chao Verónica